Simplemente quiero agradecer, Victoria, que cumpliste tu palabra de traer este busto de Eva que te habíamos pedido cuando se hizo el anuncio de las mil y una Evas. Esta Eva que está mirando a lo que fue la antigua estación de tren, por donde vino hace muchísimos años a visitar a los catamarqueños, a inaugurar el hospital de niños, a inaugurar el hogar escuela. Así que es verdaderamente una alegría enorme que esté acá Eva mirando a la estación, a esta estación de trenes que ojalá alguna vez en nuestro país podamos recuperar también los ferrocarriles para poder tener nuestra producción y poder poner en valor lo que hacemos en cada una de nuestras provincias. Simplemente agradecer, Victoria, que hoy vas a tener una agenda muy, muy apretada, que vas a ir al SIC, que vas a ir al UARMI, acompañada por el gobernador, por el intendente, mirando y cuidando estas políticas sociales que lleva el gobierno de la provincia y del municipio y que ustedes tanto acompañan y tanto ayudan. Pensar en los niños, pensar en las mujeres vulneradas por violencia de género, pensar en los adultos mayores es lo que siempre nos transmitió Eva, pensar en el más necesitado. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Hoy con Inés temprano estuvimos por el ISEF y ayer, ayer, ella tuvo una agenda muy, muy apretada que tiene que ver también con la inclusión social, con mirar a ese sector de la población que a veces no tiene recursos para hacer deporte y que desde el Estado se lo sostiene, se lo ayuda para igualar un poco las condiciones de todos los niños, de todos los jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias.